¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, pues de acuerdo a los rumores que hay podría ser que Lewis se convierta en el siguiente eliminado, de hecho muchos piensan que todo está entre él y Nacho ya que, pues se piensa que Salvador Cerboni salvará a Laura este día de gala de la salvación eso es lo que más se comenta y pues Yvonne va a tener el respaldo suficiente para no salir y todo quedaría entre Nacho y Lewis Nacho sobre todo por lo que ha ocurrido en los últimos días, muchos piensan que se ha hablado mucho de Nacho no en sentido favorable para él, sino todo lo contrario y eso puede llevarlo a quedar fuera de la casa sin embargo, de acuerdo a lo que se comenta, lo que hay en las redes es que Lewis podría convertirse en el siguiente eliminado y por lo tanto, acabaría la dupla Lewis-Nacho y pues Salvador y Daniela ganarían estaría resultando satisfactorio su plan porque ellos, recordemos que en la suite platicaban que quien debería irse sería Nacho porque no está contribuyendo a que la casa se encuentre más unida así que, pues vamos a ver que podría suceder, que podría ocurrir de acuerdo a lo que se menciona en las redes aquí vemos precisamente a Nacho, a Lewis y a Juan, sobre todo Nacho y Lewis pues han estado juntos realizando estrategias muy de la mano en los últimos días, Juan de pronto parece que es un aliado de ellos y se acerca mucho a ellos, pero sobre todo Nacho y Lewis son los de la dupla muchos piensan incluso que después de la nominación que vimos, donde quedaron nominados Nacho y Lewis además de otros integrantes, pues bueno, Nacho pues no quiere que Lewis platique con nadie más y por eso están viendo que quienes podrían salir o bien es Lewis o es Nacho inclinándose la balanza para Nacho salir de la casa aquí vemos a Daniela que piensa que, pues Nacho, Lewis, sobre todo Nacho da instrucciones ahí en el cuarto azul y que todos deben seguir esas instrucciones y de lo contrario, pues no son bien vistos ahí aquí hablaba me parece que del de Lewis que le sonríe, pero ella sabe que esa sonrisa es mientras Nacho no esté presente porque de lo contrario Lewis saldría pues regañado por Nacho bueno, eso es lo que se comenta ahí en la casa la cuestión es que Nacho y Lewis no tienen todo favorable en este momento recordemos que esta situación que estamos viendo aquí, donde estaba Nacho, Tony, Natalia, Lewis después se reunió Juan, también estuvo Ivón, pero ahí también estuvieron todos los azules hubo pues una, pues no podemos decir confrontación porque no fue tal Tony estaba bromeando en la repartición ahí del cereal y de todo lo que tienen ahí y pues hizo una broma de cómo repartir a Nacho, no le gustó, no le pareció lo vio muy seriamente y pues bueno, muchos consideraron que esa fue una actitud de confrontación de parte de Nacho, no de Tony y pues bueno, eso también ha sido no bien visto por los azules y pues bueno, por eso han puesto a Nacho en la mira muchos piensan que Nacho efectivamente está presionando al equipo azul lo está pues tratando de manejar de alguna manera, otros piensan que no es así sino que Nacho realmente está siendo muy estratega, que está siendo muy inteligente en el juego y esa es la razón por lo que no lo quieren en la casa, pero bueno, ya ustedes tendrán la mejor opinión la situación es que pues bueno, Tony no piensa aguantar más esa situación y lo vemos aquí en el confesionario nominando a Nacho con dos puntos vamos a ver quiénes lo nominaron principalmente ah bueno, Ivón le dio un punto y pues bueno, este también está viendo Ivón que un gran aliado de Nacho es Lewis pues Ivón se fue contra Lewis para tratar también de terminar esa dupla pero los que de plano están porque se acabe esa alianza entre Nacho y Lewis son los del cuarto morado porque aquí vemos que Salvador Cerboni le dio dos puntos a Nacho un punto a Lewis incluso veamos que platicó con Daniela que lo comentamos hace un instante que alguien que se debe ir de la casa es Nacho porque no permite que llegue la unidad ahí en el juego dicho de otra manera que no puede ser individual cada uno de ellos en sus estrategias así que ya veremos también Laura lo quiere fuera porque ella dijo que no olvida cuando se pusieron de acuerdo para ver a quién salvar y bueno, ella también le dio un punto a Ivón porque pues bueno, ya sabemos que se traen una situación difícil entre ellas dos y pues Natalia también le dio un punto a Lewis y dos puntos a Nacho bueno, aquí ya lo habían hablado Salvador Cerboni y Daniela Daniela que pues bueno también ya desde hace algunos días viene diciendo incluso lo platicamos en algún video anterior que pues ya no quiere a Nacho ahí en la casa que no lo quiere cerca ni en la casa ni fuera de la casa y le dio dos puntos a Nacho y un punto a Lewis así que pues ellos fueron los principales que votaron por Nacho que no lo quieren ahí que quieren que esa dupla termine con Lewis y pues Lewis será finalmente quien termine pagando la situación que está ocurriendo porque se habla de que él podría ser eliminado así que aquí vemos esta tabla Nacho ocho puntos Laura seis Daniela cuatro Lewis cuatro Ivón cuatro Tony solo recibió un punto que fue el de Ivón precisamente aquí faltaba descontarle los puntos a Daniela que ganó en ese árbol de la suerte y pues bueno aquí quedaban ya los votos como tal estarían Nacho con ocho sería el más votado en esta gala de nominación Laura con seis Lewis con cuatro Ivón con cuatro Daniela con uno y Tony con uno como lo comentamos anteriormente y teníamos así ya los cuatro nominados Nacho, Laura, Lewis e Ivón pero bueno ¿qué pasará con ellos? que pasará en la casa porque recordemos que pues falta que Salvador ejerza ese privilegio ese beneficio o esa obligación dependiendo de cómo la quieran enfocar para que dentro de los nominados que hemos mencionado pues decida a quién salvar todo parece indicar que será a Laura pero bueno ya veremos qué ocurre en las próximas horas por lo pronto el candidato más importante salir es Lewis Lewis se dice que podría estar saliendo de la casa él sería quien pues bueno finalmente estaría pues pagando lo que está ocurriendo con Nacho ahí en la casa piensan que Lewis no este contribuye mucho a lo que se hace en la casa sino más bien obedece lo que dice Nacho pero bueno al final de cuentas son únicamente opiniones pero Lewis es el candidato principal a salir después sigue Nacho Nacho lo ven como que alguien que maneja al cuarto azul y no permite pues que haya más interacción entre los habitantes pero bueno lo mismo son opiniones nada más y ustedes tendrán el mejor punto de vista y finalmente Ivonne que parece que a pesar de que muchos la quieren fuera incluso Daniela y Laura piensan que Ivonne seguramente se va a ir parece ser que no será así parece que Ivonne va a continuar en la casa y la salida quedará entre Lewis y Nacho siendo Nacho el que continuará y Lewis se dice que el que podría salir y pues bueno Laura deberá ser salvada por Salvador Servoni al menos eso es lo que debería ocurrir salvo que se dé una sorpresa muy grande y que incluso Laura no quiera ser salvada por Salvador así que pues bueno todo indica que Daniela y Salvador Servoni le saldrá bien el plan triunfarán con su plan y pues Lewis quedará fuera y terminará esa dupla con Nacho que opinan ustedes esperamos comentarios que van si al canal hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!